Bien, ahora sí vamos directamente a la resolución del ejercicio. Vamos a revisar las primeras consignas. En principio se nos pedía cuántas palabras distintas de 13 letras, con o sin sentido, se pueden formar con las letras de la palabra centrifugados. Bueno, ahí dijimos que básicamente como todos los elementos son diferentes, no tengo problemas de repeticiones, puedo calcular de acuerdo a la primera expresión, a la primera formulita que vimos, a la que de las permutaciones simples, digamos, que no tienen repetición. Entonces, ¿cómo se calculaba eso? Bueno, si yo tengo 13 letras, 13 elementos, n va a ser 13, y la formulita simplemente me decía que podía calcular n factorial, digamos. Es decir, lo que tengo que hacer es el factorial de 13. Queda ese número hermoso que tienen ahí, súper largo, algo así, un poco más de 6.227 millones de combinaciones posibles, o mejor dicho, de permutaciones posibles. Ahora bien, voy a hacer una salvedad acá. Obviamente, en el examen no está permitido el uso de la calculadora, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? O bien, vamos a ser buenitos y les vamos a poner una cuenta sencilla que ustedes puedan calcular sin el uso de la calculadora, ¿sí? Por ejemplo, que en lugar de ser 13 letras sean 5, y el numerito quede más chiquitito. O bien, si la cuenta es más complicada, lo que puede llegar a suceder es que, eventualmente, ustedes tengan que poner con qué expresión calculan, cuál es la formulita de la que se valen para calcular ese número, pero sin poner el resultado final, ¿sí? Que no es importante saber que son 6.227 millones de palabras diferentes, ¿sí? Básicamente, con dejarlo en 13 factorial, somos todos amigos, ¿sí? Así que, bueno, hecha esa salvedad. No se preocupen si se encuentran con exámenes viejos, donde antes sí se podía usar la calculadora y aparecen números grandes, porque esto no va a suceder eventualmente. Bien, siguiendo con el ejercicio, ahora me dice cuántas de estas palabras que calculamos antes empiezan con la letra D. ¿Qué me va a cambiar? Bueno, básicamente yo ahí lo que hice fue un esquemita, ¿sí? Tengo 13 espacios para ubicar 13 letras, ¿sí? Pero la primera ya la tengo fija, porque quiero palabras que empiecen con D, nada más. O sea que esa D no la voy a mover. En el primer lugar siempre voy a tener una D. Entonces, fíjense que me van a quedar las otras 12 letras de la palabra centrifugados y tengo 12 espacios libres. Entonces, básicamente, ¿en qué se me modifica el problema anterior? Que en lugar de tener reordenamientos de 13 elementos, voy a tener reordenamientos de 12 elementos, ¿sí? Dejando al primer elemento fijo. Entonces, básicamente, esto va a modificar la cuenta en que en lugar de calcular factorial de 13, voy a calcular factorial de 12, ¿sí? Que como les decía, no voy a analizar el numerito que tienen ahí. Esas son todas las posibles palabras diferentes, ¿sí? Vamos con la siguiente placa. Nos pide algo parecido, ¿sí? ¿Cuántas empiezan con S y terminan con E? Bueno, haciendo algo parecido a lo que hicimos antes, en lugar de dejar fijas solo la del inicio, dejamos fijas las letras del inicio y del final. Luego, las otras 11 letras las puedo ubicar donde quiera en los 11 espacios que me sobran, ¿sí? Por ende, lo que estoy calculando no es otra cosa que permutaciones de 11 elementos, ¿sí? 11 factorial. Fíjense que cada vez el numerito se va achicando más, ¿sí? Tengo cada vez menos palabras. Ahora sí, vamos a lo más importante, que es el último ítem. Fíjense que me dice, bueno, a ver, idem A con las letras de las palabras streptococos. O sea, quiero ver cuántas palabras diferentes de 13 letras puedo armar con las letras de la palabra streptococos. ¿Qué va a pasar? Yo ahí les hice un esquemita donde conté cuántas veces se repite cada letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la S repite dos veces, la S la tenemos dos veces, la T la tenemos dos veces, la C, por ejemplo, también dos veces, la O tres veces y así, ¿sí? Entonces, acá no voy a calcular 13 factorial como en el ítem A, ¿sí? A ese numerito lo tengo que dividir por el producto de los factoriales de justamente la cantidad de veces que aparece repetida cada letra, ¿sí? Entonces, fíjense que tres veces tengo solamente la O, por eso estoy dividiendo por 3 factorial. Ahora, en ese producto después me aparece cuatro veces factorial de 2 porque tengo cuatro caracteres que están repetidos dos veces y el resto aparece una sola vez, que son la R y la P. Si yo hago toda esa cuentita, que como les decía, no hace falta que la hagan porque no van a tener calculadora, ¿sí? Van a ver cómo cada vez se reduce más respecto de la situación inicial, ¿sí? Simplemente a nosotros nos conforma que ustedes escriban la expresión que les permitió o que les permitiría eventualmente con el uso de la calculadora obtener la cantidad de palabras posibles, ¿sí? Lo dejan en el paso penúltimo, ¿sí? 13 factorial, sobre todo ese cociente que tenemos ahí, el producto de los factoriales, y somos todos felices. Así que, bueno, por mi parte, espero haber sido clara y los encuentro en una próxima tutoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!